Hoy vamos a mostrar imágenes que no quisiéramos borrárselas nunca, por supuesto con el debido respeto, porque hay que proteger a los niños que también nos ven acá, a gente inocente, sobre todo en las redes sociales. Imágenes exactamente del momento en que entraron a realizar ese cruento crimen, a realizar esa maldad. Miren, están entrando en este momento estas personas que le dispararon al gimnasio, las cámaras de seguridad están ahí, de frente. Entran al gimnasio, esto es un milagro, señor, esto pasó hace pocas horas y miren lo que hicieron. Totalmente desalmado, le lanzan disparos, lo asesinan, ¿cómo es posible que pase esto, señores? ¿Qué sucede en el país? ¿Dónde estamos viviendo? Esto no puede ser así, por favor, ya no, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por Dios, por Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ampare, a los ángeles que nos ampare. Miren lo que le pasó a ese muchacho, podemos ser nosotros en cualquier momento, cualquiera de nosotros, solamente con ir a un centro comercial, con ir a comer a un lugar, con sentarnos en alguna parte, podemos ser víctimas de delincuencia, señores. Es algo muy duro, o sea, yo no puedo imaginarme, no puedo ponerme en los zapatos de la familia de él, que vean estas cosas, ¿cómo se puede sentir? Alex, qué dolor. Fucsia, mira cómo fue, entraron al gimnasio. A ti te pasó un robo, ahora poco, inclusive. Lo que pasa es que yo no había visto, yo recién, créeme lo que se me quedan saliendo las lágrimas, porque recién veo y digo, Dios mío, qué feo lo que está pasando. ¿Verdad? A mí me robaron y yo siempre he dicho, a mí que se lleven lo que sea, pero yo he luchado con mi vida y que venga un ladrón a matarme por un celular, toma, llévate, porque tú sabes que eso se recupera rapidito, pero mira cómo entran a este crossfit y le tiran balas sin pena. Dios mío, ¿verdad? Lo que tú dices, Reinaldo, ya paren, por favor, porque la verdad es que uno tiene hijos y la verdad es que uno se paniquea, porque da miedo que salgan los niños. Y como yo siempre he dicho, el miedo es el diablo y el diablo nos está prácticamente, se está adueñando de todos nosotros del país porque estamos con miedo, porque hay mucha gente que está asesinando. Y como dice Reinaldo, por favor, ya paren con todo esto. Yo todas las noches, créemelo, me arrodillo, la madrugada me levanto tres de la mañana, yo oro porque la verdad es que este país está terrible. Y paren, por favor, créemelo, que me quedaba impactada porque no había visto el video, solo vi el video cuando entraron, pero ahorita estoy viendo cómo entran y le pegan sin piedad, sin miedo las balas. Y no es solamente con gente de la televisión, o sea, están viejitos, niños. O sea, el país se está acabando en pedazos. No es que nosotros vamos a pagar, o sea, dicen, la muerte la pagan. La estamos pagando con todo el sufrimiento y toda la maldad que está pasando en este país. Paren con esto, en verdad, paren. Y pidámosle mucho a Dios, pidámosle a Dios porque es el único que nos va a parar todo esto. Es el único, no hay quien más. Porque aquí estamos pasando prácticamente el infierno. Yo pasaste ahora un poco por eso. Y mi querida Andrea, ¿cómo viste esta situación? ¿Alguna vez has sido víctima de la delincuencia también, de pronto? Bueno, sí, claro. He sido robada dos veces, en menos de un transcurso de seis meses. Me han robado, me han puesto pistola, me han robado dos celulares, me han puesto pistola. Y realmente sí es verdad que estamos totalmente asustados. Yo tengo hasta pesadillas que veo a Balin al lado mío disparándome. Hay que orar, creo que es la única manera. Y sobre todo, también entender que ya no es el Ecuador de antes. Un gimnasio, si es una figura pública, pues vamos a tener que empezar a tomar otro tipo de medidas. No exponer nuestras vidas. Y eso es un consejo para todos aquellos influencers que están poniendo que están aquí, que están allá. Traten de cuidarse. El país ya no es un país donde uno puede decir dónde está, con quién está. Traten de guardar sus historias para otro día. Más que todo, para aquellos chicos que son jóvenes, que tienen la ilusión de ser influencers. Y por ahí muestran lo que tienen y lo que no tienen, porque es parte de crecer en las redes. Traten de mantener mesura en este tiempo, porque los pueden secuestrar, los pueden matar. Así es. Les cuento, chicas, yo en este momento me pongo en los zapatos. Yo soy papá, tengo cuatro hijos, tengo un nieto, tengo una familia. Y lo que más me dolería a mí, sería dejarlos desamparados. Realmente, yo le voy a pedir al gobierno, que sé, yo le voy a pedir a las autoridades. ¿Qué tal?